No te viste, chamaquita, eh. Para nada que te vi. Ven para acá, niña. Nada, mami. Ven, ayúdame a decorar ese arbolito, por favor. Ay, mami, no. Ándale, 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 ándale. No, 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 no. Que lo que va a tardar en decorar eso. ¿Cuál? ¿Ese? Sí, ese, ese. Bueno. Vaya. Ay, mamá, pero qué navideñas amanecieron el día de hoy, ¿eh? Ay, sí, amanecieron. Ya son casi las 3 de la tarde, chamaca. ¿Cuál amanecieron? Oye, mamá, qué feas están esas aceras que le pusiste al árbol. Mira, mira, chamaca, mejor cállate, porque allí tuvieron el vino toda la semana puesto para que se pusieran a decorarlo y ninguna de las dos se puso a hacerlo, así que ahorita no me tengo fastidiado. Yo lo voy a decorar como yo quiera. Es más, si quieres, porque decorarlo ahorita, quita todo y lo vuelves a decorar y ya me voy. No, 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 así está bien, así está bien, mejor. Ay, ¿y qué? Esto nada más vino a criticar, no va a ayudar en nada, ¿ok, mamá? Tú cállate. No, tú cállate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 por favor. Oye, es verdad. ¿Tú también te vas a poner a hacer alguno nada más este y yo? Mamá. Me vas al piso de arriba, agarras una caja, la de la zapadera roja, roja, chamaca. Hay peluchas adentro para que vengas y los acomodes alrededor de la casa, por favor. Ay, mamá, no. Ay, mamá, no me quiero hacer eso. No te estoy preguntando si quieres hacerlo, estoy mandando a algo, chamaca, por favor. Uy, voy, voy. Tú me las vas a pagar. Besos. ¿O siempre es una batalla con ustedes? Qué horror. ¿O siempre es una batalla con ustedes?